Como resultado de la carrera que se realizó hace poco, hoy en Tecquitengo, ¿qué cree? ¿Hubo beneficios? ¿De qué se trató, Julia? Bueno, Evaristo, pues te comento que gracias a la participación de más de 600 corredores que se sumaron a la carrera con causa 8M por los derechos de las mujeres y niñas, encabezado por la diputada Tania Valentina, se podrá apoyar a mujeres en diversas situaciones que las ayuden a mejorar su condición de vida. Una de ellas es la deportista de básquetbol en silla de ruedas, Litsi Flores, que será una de las beneficiadas para continuar con su carrera, para que siga representando al Estado en competencias nacionales.